Pero mirad, ahí en la Alhambra Fijaros que estuve viviendo en la Torre de los Picos Me gustará a mí o no me gustará mi patrimonio El año 45 del siglo que atrás dejamos Fue cuando nació la UNESCO y hoy es que lo celebramos Fijaros que estuve viviendo en la Torre de los Picos Fijaros que estuve viviendo en la Torre de los Picos